Alés León, que nos tome esta llamada, él es el presidente del Consejo Estudiantil de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de Sonora y pues ya se dio a conocer que el próximo 10 de enero van a regresar a clases presenciales. ¿Cómo será este regreso después de casi dos años, no? Porque para el 16 de marzo se van a cumplir dos años de que se da a conocer el primer caso aquí en Sonora y que para el siguiente día se suspenden actividades, tanto en las escuelas, oficinas y demás. Ya supimos todo lo que ocurrió. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfectamente. ¿Cómo será este regreso, Luis? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han informado? Buenas tardes. Muchas gracias aquí por la llamada. Bueno, pues al regreso presencial que está programado al 10 de enero, pues va a ser un regreso obviamente que va a seguir todos los lineamientos en relación al tema del COVID, que va a tomar en cuenta cinco puntos para el poder volver de manera segura a las actividades presenciales porque lo más importante es la salud de tanto los estudiantes y las estudiantes como de administrativos, maestros y todo el personal que estará presente en este regreso. Se van a seguir seis lineamientos dentro de los cuales entra un curso de regreso plástico partido por la misma unizón. Tanto el curso como la evaluación de este. Va a haber un cuestionario que se va a estar realizando todos los domingos previo a asistir a la universidad. Todos los domingos tienen que llenarlo. O sea, va a ser semanal. Este cuestionario es un cuestionario muy sencillo en donde se les va a preguntar a los estudiantes temas como si han tenido contacto con alguien con COVID, si han presentado síntomas. Obviamente el uso obligatorio de cubrebocas cae en 95 o tricapa dependiendo de la situación. No asistir a actividades presenciales en caso de presentar sintomatología. Mantenerse a la distancia y contar con cubrebocas adicionales. El regreso presencial existen pues algunas dudas. No, obviamente no se puede regresar toda la población estudiantil de la universidad porque estamos hablando de más de 40 mil estudiantes, hablando de todas las unidades finales. Entonces los grupos se van a limitar a 20 estudiantes. Entonces va a ser modeleado como quien dice íntima o semipresencial para los grupos que sean más grandes de 20 y para los grupos que sean una matrícula equivalente a 20 o menos estudiantes y van a poder volver completos. La idea es que se reactiven todas las actividades como laboratorios, salidas de campo, talleres y todas las actividades son realmente necesarias. Que se vuelva y también va a existir la posibilidad de que se sigan tomando clases de manera habitual para aquellas que no sean tan necesarias. Me refiero a cosas que sean totalmente teóricas y para estudiantes pues que quieran llevarlas. Sí, es importante destacar. No, no, dime lo que haces de destacar y ya te pregunto. Sí, claro. Es que en esta ocasión ya es obligatorio. Porque me imagino que estuvieron informados pues que en este periodo, a partir de octubre, se reactivaron algunas actividades dentro de la universidad, pero eran de manera voluntaria. O sea, los estudiantes podían escoger si querían volver a sus laboratorios, que fueron poco cruzalmente los que se abrieron, o si no querían volver. Ya para este regreso sí se tiene que organizar la población estudiantil para volver, porque pues ya esto es un decreto federal, ¿no? En este caso. Y Luis, suponemos que pues la gran mayoría quiere regresar. ¿Cuál es el sentir? Tú como representante de los alumnos en la unison, ¿la gran mayoría quiere regresar o cómo está? No, pues la verdad que sí. En mayoría las y los estudiantes sienten que realmente no se aprende de la misma forma con la modalidad virtual. Siempre existe un mejor, me refiero a desempeño a la hora de aprender cuando hablamos de las cosas presenciales. Y algo que es muy importante es las prácticas, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de carrera, pues hay carreras que sí exigen una gran parte práctica y en este caso pues es algo que no están llevando, ¿no? Actualmente. Oye Luis, ¿y los foráneos qué dicen? Estudiantes foráneos, tomando en cuenta que ellos tienen que hacer una inversión para venirse acá, que probablemente tengan que invertir en equipo también porque algunas clases las llevan de manera virtual, que siempre es donde más se complica esta situación, ¿no? No, claro, para los estudiantes que son por años, ahora que fue el regreso para algunas actividades de la universidad, obviamente se comentó que los estudiantes que no fueran de aquí de la ciudad, pues que por motivos razonables, pues estaba bien que no se presentaran. Ahora para el regreso, les comento pues que sí, ya es un regreso obligatorio, pero siempre existe la posibilidad de que si un estudiante no pueda llevar a cabo sus actividades, gracias a los modelos que está implementando la universidad, van a poder llevar sus clases de manera presencial. Me refiero a que las clases que sean presenciales son obligatorias, pero van a existir también clases que se abran de manera virtual, entonces ya tienen la oportunidad de escoger. Obviamente si quieren aprender en laboratorios, si quieren llevar sus prácticas, pues es la idea que hagan su esfuerzo, ¿no? La verdad es que ha habido una respuesta positiva en comunidades estudiantes que no son de aquí de Hermosillo, estudiantes foranes que vienen de otras partes del Estado, y si ha habido una respuesta positiva en este regreso que hubo durante este semestre, que fue ahora el que inició en octubre, sí se dieron la oportunidad, ¿no? Pero siempre existen personas que es más complicado volver y pues se entiende, ¿no? Sí. Bueno, y sabemos que hay carreras como las de artes y demás que sí están yendo de manera presencial, ¿no? Sí, hay carreras que sí están yendo de manera presencial, por ejemplo, odontología, se reactivaron algunas prácticas para los odontólogos, hay unas materias de arte que se reactivaron, laboratorios en químico, se reactivaron este semestre a partir de octubre, y fueron pues solamente dos meses, pero sí fue exitoso, en realidad fue un regreso seguro, no hubo contagios en relación a esa situación, sí hubo por ahí uno que otro caso, pero no fueron confirmados dentro de las instalaciones, sino hubo ahí contacto en dos estudiantes que dejaron de ir, ¿no? Por ese tema. Entonces, pues, se ha llevado un control. Y la gran mayoría ya tiene, pues, las dos vacunas, ¿no? Sí, de hecho es uno de los requisitos, ¿no? Contar con el esquema de vacunación para poder volver, contar con una constancia que se expide por parte de la unición cuando uno realiza el curso y pues estar llenando unos formularios, ¿no? Que van a ser semanal. Muy bien, pues, ahí está. Algo que se nos pase, Luis, y que creas importante mencionarlo. Claro, en este caso, por parte de la universidad, se comenta que dentro de las áreas administrativas van a asegurarse de que los espacios dispongan de todas las condiciones para que el regreso sea totalmente seguro. Bueno, en su totalidad es imposible, ¿no? Pero en este caso van a contar con todas las medidas que se solicitan. Y cada departamento, cada carrera va a ser su, digamos, su administración de manera independiente. O sea, ya es cuestión de las y los estudiantes que estén atentos ya a sus coordinadores, a sus jefes de departamento para ya sus respectivos ventajos, ¿no? Porque en cada carrera va a ser diferente. Muy bien, pues, esperemos que vaya a transcurrir todo de la mejor manera, porque, pues, sabemos que es una necesidad también por parte de los alumnos. A muchos se les ha dificultado el poder aprender con las clases en línea. Y, bueno, necesitan también de esa interacción. Pues, te agradecemos mucho al presidente del Consejo Estudiantil de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de Sonora, Luis Morales León, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Luis. Hasta pronto. ¡Gracias!